Presentamos tostadas con frutas en agridulce de mango. Ingredientes, dos rebanadas de pan, una taza de sandía en cuartos, una taza de uvas y sabela, dos kiwis pelados, dos duraznos, media taza de azúcar, media taza de vinagre blanco, hojas de hierbabuena, un mango tomi licuado y media taza de queso crema. Primero preparamos una salsa agridulce de mango con la fruta, azúcar, vinagre y sal en las debidas proporciones. Mezclamos en la licuadora de mano Kalei y servimos como espejo en un plato. Reservamos. Aparte llevaremos los panes a la tostadora Disney de Kalei en nivel de resistencia 3. Nos quedarán dorados y perfectos. Ahora esparcimos en ellos el queso crema y encima colocamos las frutas, el durazno, el kiwi, la sandía y las uvas y sabela. Llevamos los panes al plato, servimos encima de la salsa, decoramos con hojas de hierbabuena, agregamos más frutas y tenemos lista una fiesta de color y sabor que todos van a amar. Llevamos los panes al plato, servimos encima de la salsa, decoramos con hojas de hierbabuena, agregamos más frutas y tenemos lista una fiesta de color y sabor que todos van a amar.